Bueno, la verdad que estoy muy contento. Yo soy fan de Conastrola, es decir, es que me cuesta mucho juzgar sus películas porque me gusta mucho su cine desde siempre. Él lo sabe, y de eso acusa, que lo sabe. Pero, no, tenéis que venir a verla, que vale el doble título, porque tiene mucho que ver con lo que cuenta la peli, y por otro lado, porque las películas hay que verlas en cine. Y yo creo que es una forma estupenda de volver a reencontrarse con el cine, con la sala, y ver una película de este tipo necesita una concentración, desde mi punto de vista, que te lo da la pantalla, que no te lo da la tele. Eso es lo que yo pienso y de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué me gusta? Pues porque es una película que, si siempre digo que Jonás tiene la suerte de hacer un cine generacional estupendo y situar casi en su edad a los personajes que trata y en sus situaciones que son reales porque son cosas que él ha vivido, que conoce o que le han contado, en esta ocasión la puedes extrapolar a cualquier edad. Es verdad que representa a dos parejas en un momento dado y con una edad determinada, pero yo me veo perfectamente en una de ellas reflejada, me puede pasar exactamente lo mismo que cuenta tenéis que venir a verla. Encima luego se rodea a unos actores estupendos y con otra debilidad de un servidor, que es Irene Escolar. Entonces ya, a partir de ahí, ya me tienes rendido. Querida Irene, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez contigo y hablando de esta peli tan preciosa de Jonás. Claro que sí, me alegra mucho que estés en la peli. Le da un toque al personaje, una mirada que... Es que Jonás sea muy listo. No elija cualquiera. Querido Jonás, ¿estás bien? Pues estoy muy bien de estar aquí. Muchísimas gracias. Presentando la peli, una peli que es la antípoda, a ver, lo que hemos visto anteriormente tuyo, no solamente por la duración, que yo creo que en eso ha sido muy inteligente. La película dura lo que dura, cuenta lo que cuenta y no hay que alargarla ni acortarla. Es lo que estamos viendo. Pero es una peli que hablábamos antes de empezar la entrevista, de un poco la sensación de pandemia, que ha desaparecido, no ha desaparecido, está ahí, no está ahí. Pero sí, es una peli recién salida de la pandemia. Está rodada en esa primera fase de salida y todo lo que nos ha generado la pandemia, porque a todos de una forma u otra nos ha afectado, está en esta peli. Esta peli no hubiera sido posible, o yo creo que no hubieras contado lo mismo, si no hubiéramos pasado la pandemia. ¿O me equivoco? No, totalmente, sí, sí. Yo siempre digo que intentamos hacer películas que son circunstanciales, ¿no? Que puedan ser de alguna forma, así como una foto de cada momento, ¿no? Y seguro que con Irene y yo dentro de diez años nos acordaremos de esta película que hicimos de cuando la pandemia, ¿no? Que no quiere decir que sea sobre la pandemia, pero sí que es verdad que recoge algo, sí, de ese extrañamiento, de esta sensación rara, de esa tristeza también, de esas preguntas que estaban en el aire, que es verdad que ahora se están esfumando, pero que estaban ahí. Y a la vez, la peli también nace de un sentimiento que quizá para mí estaba casi antes de la pandemia, ¿no? Como esto que digo yo de la irrealidad o de cómo vamos distanciándonos a veces con los amigos, ¿no? Según pasa el tiempo. Entonces, bueno, sí, ahí digamos como un tema ahí que podría ser como una falsa premisa de la peli, ¿no? Lo que tú has dicho también que da pie al título, ¿no? El tenéis que unir a verla, es una casa, de unos amigos que van a visitar, pero también la hago desde un lugar de una conciencia como muy fuerte de permitirme hacer una peli así, ¿no? Entre amigos, la peli que yo sentía y que de alguna manera esa casa que van a ver o esa pereza que tienen por ir a ver esa casa es también la pereza que percibo que estamos teniendo con ir al cine, ¿no? Entonces, bueno, es una extraña metáfora que me salió ahí que me servía para literalizar una idea que tenía hace tiempo, ¿no? De que una película se parece bastante a ir a la casa de unos amigos. Que no es ninguna tontería. No, claro, pero creo que lo hemos hablado tú y yo alguna vez, o sea, de la idea de pensar el cine como una película, como una casa, ¿no? No tanto como un argumento, ¿no? Sino que dices, bueno, al final es un lugar al que tú vas, en el que tú estás un rato. Se parece mucho, en realidad, ¿no? Donde hablas, conversas, escuchas, tienes sensaciones y te vuelves, ¿no? O sea, al cine se parece mucho a ir a visitar unos amigos a su casa. Entonces, de pronto encontré como un poco una metáfora muy directa de algo que yo venía dando vueltas hace tiempo, ¿no? Irene, no hay nada más difícil que hacer una persona en apariencia normal. Ahora que en apariencia no le pasan grandes cosas. Y en apariencia, dices, si esta mujer quiere cosas, lleva dentro. ¿Y eso cómo se hace? Pues, sí, ayer Jonás hablaba de esto, ¿no? De nuestros trabajos, de los cuatro, porque yo creo que lo hermoso de nuestras interpretaciones aquí es que te obliga a dejarte de lado. Dejar de lado tu parte interpretativa, esa parte que quiere mostrar, que necesita enseñar, lo que sabe hacer, a dónde puede llegar, cuáles son todos esos registros que uno tiene como actor o actriz. y dejarse estar en ese presente, en la situación, lo que propone Jonás en cada situación, en la escucha con el resto de tus compañeros. Y eso consigue, de una manera muy especial, primero por cómo te lleva a Jonás y luego porque entre nosotros cuatro hay como una especie de sinergia, de entendimiento, que es que no se puede ensayar o preparar, sino que hemos funcionado bien los cuatro. Y que en ese funcionamiento, de una manera muy orgánica, ha ocurrido. Pero realmente no te sé decir cómo se hace, pues yo creo que pudiendo trabajar en libertad, que es una manera que pasa muy pocas veces, teniendo a alguien detrás con una mirada, que también es algo que pasa muy pocas veces, una mirada cinematográfica, y que te lleva ahí sin que tú te des cuenta. Y teniendo buenos compañeros que de alguna manera entienden este trabajo de una manera parecida y por lo tanto es fácil partir desde un sitio común y pasártelo bien y jugar y probar, a ver cuál es el tono, a ver qué película estábamos haciendo. Y todo eso lo hemos ido descubriendo y eso ha sido lo más bonito. Pero yo creo, Jonás, que son una generosidad extrema, los actores que ha escogido. Yo cuando hablaba, lo decía como todos, cuando te decía lo de Irene, o sea, nosotros vemos en un primer encuentro de esa pareja una cierta ilusión por parte de la pareja de Irene, la que forman Irene. Es como una ilusión, algo que pretenden que cambie, que adivinamos que algo no va bien, pero que el hecho físico de irse a otra casa o que ya están en esa casa, cosas de futuro que no voy a desvelar, etcétera, como que hay una ilusión después de esa salida de pandemia, etcétera. Cuando reencontramos a esos personajes, los otros personajes incluso se encuentran extrañados porque se encuentran incómodos, porque estos personajes están muy incómodos. Vienen una situación que no es la real y que en el fondo, porque vamos a mentir, están hasta las narices, pero no lo van a decir nunca. Y eso con muy pocas palabras y con la imagen de ellos y cómo actúan y cómo se mueven, porque Irene no se mueve como yo la veo habitualmente, ni los otros, ni nada, pues a mí me conmueve mucho. O sea, y ahí tiene que haber una parte, aparte de que tú tengas muy claro lo que quieres con ellos, ensayos, etcétera, de generosidad por parte de ellos, que han entendido perfectamente y que te están dando el 100%. Mira, en realidad es muy bonito hablar de esto y no sé si soy capaz de explicarlo así resumidamente, ¿no? Escuchando ahora a Irene, escuchándote a ti. Claro, yo con el tema de los actores siempre, o sea, veo muchas películas muchas veces que digo, joder, qué actriz tan buena, qué actor tan bueno, pero nunca siento que voy a trabajar con él. O sea, siento como que están en otra frecuencia, como que no es la mía. Entonces, al final, yo necesito como actores que estén en una frecuencia, o sea, que yo sienta que, no sé, que hay un aire de familia, una familiaridad, una estética, incluso hablábamos ayer de una ética interpretativa, ¿no? Y con Irene, para mí eso es muy claro. O sea, yo la conocía de antes, la he ido conociendo más, pero ya cuando la he ido viendo en el teatro, en cosas que la he ido viendo desde hace mucho tiempo, sí que era alguien que decía, yo con este actriz puedo trabajar, o sea, lo sé, ¿no? O sea, lo intuyo inmediatamente. No sé explicar exactamente en qué se basa, a veces una intuición con la que te podrías equivocar, pero al final no. O sea, creo que ella, pues con Hichas o con Francesco, con Vito, cada uno son muy distintos, en realidad, pero sí que son un tipo de actores que con los que yo siento que puedo hacer cine, que siento que me entienden, que siento que tienen, bueno, un atrevimiento, también un tipo de sutilezas, no sé, o sea, un respeto, son muy generosos, por lo menos conmigo lo han sido, ¿no? Sé que lo son. Y es curioso, ¿no? Porque sí que cuando decimos que escribimos las películas juntos, es verdad, yo no, Irene lo sabe bien, yo no tengo exactamente, yo tengo una zona, durante el rodaje tengo una zona ambigua, o sea, de no saber que es real y que es muy incierta y que hay que saber sostener, ¿no? Y para eso, claro, necesitas estar con gente que te lo, digamos, que te mira y que confía en ti porque a veces te ven dudando mucho, ¿no? Y yo intento ser como muy transparente en eso, ¿no? Ni siquiera parecer súper seguro, o sea, intento confiarles a veces mi propia inseguridad, ¿no? Y muchas de las cosas más bonitas de la película, sin duda, las traen ello, y las ponen ellos en el plano mismo y muchas veces son cosas que no hemos hablado antes, hemos podido hablar antes de bastantes cosas y charlar y pasar un texto y tal y yo les intento escribir la película, digamos, ponérsela, no ponérselo fácil, pero sí como, que sea como el resultado de todas estas conversaciones, pero al final hay una mirada de Irene, un silencio, una cosa que hace Vito ahí, algo que le dice, tal, que son cosas que aparecen y que para mí son regalos, o sea, que pienso, son regalos que me he ganado, ¿no? De traerles aquí, de estar mucho rato antes con ellos y tal, pero muchas veces los matices más bonitos han surgido en el plano y que son, espero, o sea, me gusta pensar que son consecuencia de eso, de una confianza ganada, de un entendimiento ganado, pero finalmente es una escritura que hacen ellos, ¿no? Está muy claro, o sea, cosas que a veces hasta se me olvida, ¿no? Hasta te crees que le dije, no, le salió, ¿no? Lo encontró. Entonces eso al final, digo, mi trabajo cada vez lo veo más así como que lo importante son las elecciones, crear las circunstancias bien, hacer esas mezclas, ¿no? Elegir todas estas cosas y confiar luego en ellos y también en otras personas que trabajan en la peli que aportan esos matices, ¿no? Irene, ¿replica cómo es trabajar con Jonás? Una maravilla, la verdad, una maravilla. Es que no... Podría decir que es de las pocas veces que he trabajado en el cine con alguien que tenga una mirada real sobre lo que está haciendo y donde la elección de esas circunstancias, la elección de los... Todas las elecciones son coherentes tienen un sentido, tienen una intuición poderosa, clara y entonces él genera un marco estupendo, muy apetecible donde entusiasmarse y ponerse a trabajar y eso es maravilloso. Es que ese conocimiento, esa delicadeza, esa humanidad es muy importante trabajar con humanidad, no es nada frecuente y Jonás tiene todas estas grandísimas cualidades y es así. Me encanta poder decirlo, a veces uno tiene que andar mintiendo y dices, bueno, sí, ¿qué tiene? Pero en este caso es bueno porque lo digo con toda la... Yo te agradezco mucho pero que también para nosotros ha sido muy bueno que aparezca Irene en la peli porque era una novedad muy grande, los otros tres actores yo vengo de... He hecho ya varias películas con ellos y tenemos... Casi ya podemos no hablarnos, hay una confianza muy evidente y casi un lenguaje común pero de pronto era muy importante esta decisión de alguien nuevo que entra ahí con toda su experiencia, con todo su bagaje que es muy fuerte y que, bueno, que entra como a esta pequeña familia eso que tiene ya sus tics creados y que de pronto era muy interesante para mí ver cómo Irene a veces me decía pero esto lo vas a hacer así o esto tal, y también ver un poco a mí me servía para a veces darme cuenta de cosas que ya doy por hecho y que de pronto digo pues a lo mejor no son tan evidentes o son... o puede ser un problema, también esto ha habido ahí algo que para mí era muy bueno como tener esa sensación de alguien que estaba mirándonos con una frescura que nos estaba mirando como nuevamente que te has adaptado a todo muy fácilmente pero no sé si me explico pero que a la vez esto es importante creo en cada peli debería ser así como poder trabajar por un lado con gente que ya hay una fidelidad muy grande y a la vez alguien que entra nuevo y aporta muchas cosas nuevas una frescura y te saca un poco también te... de tu sala de confort sí, sí un poco esto entonces con Irene ahí se ha dado una cosa muy guay porque por un lado era todo muy fácil pero había esa frescura había esta mirada nueva también y tú además si tienes muy exigente y pregunta y esto por qué lo vamos a hacer así y esto tal y te obliga de pronto a pensar las cosas y eso para mí también está muy bien como ejercicio claro siendo una película pura y dura es decir es cine puro y duro es muy teatral curiosamente si le añadieses más diálogo podrías plantear la acción en dos tiempos total total y bien decorado es decir se podía hacer perfectamente en teatro yo no sé quizá tu película más teatral perdóname porque es cine puro no, no, me encanta que lo digas pero claro veo a Irene y enseguida me viene todo el teatro encima pero dices que buena función podría ser esta con un poco más de diálogo porque aquí las miradas suplen mucho los diálogos etcétera y dices donde el enfrentamiento de estas dos parejas va a ir desarrollando algo que nos mueve en el interior y que el teatro también provoca y sería bonito sí, sí, sí me gusta que lo digas porque todo lo que has hecho es lo más teatral desde mi punto de vista sí, es verdad la peli me gustaba pensarla así de una manera yo decía que era un cine un poco primitivo así un poco a mi manera humilde casi como de de hoxiano de película de personajes y de comportamiento pero al final es verdad que son dos espacios dos situaciones y es verdad y que lo he rodado con mucha humildad es una película hemos rodado muy rápido intuitivamente son 50 planos montados uno detrás de otro prácticamente creo que en el orden en el que fueron rodados eso es muy raro pero es muy genial poder haber trabajado así porque te habla de esa escritura de continuidad de continuidad de escritura un poco así y tal pero sí hay algo en cómo la hemos rodado también como una cierta honestidad a mí lo que me encanta es verles que en los planos respiran que ellos pueden respirar que pueden construir dentro del plano que tú puedes ver a Irene en la primera escena pues que tiene la piel sonrosada poder quedarte con eso y poder entender lo que le está pasando en contraste de hichaso con la piel que tiene como más blanca o lo otro tal o sea como esas cosas que para mí son muy importantes también de piel que eso eso es lo cinematográfico también yo creo que es lo que sí que da el cine en cuanto a las situaciones podría ser más teatral pero al final lo que sí que es verdad es que hay algo como de piel y esta peli creo que es muy de piel y están muy expuestos a esa porosidad como de que los ves porque la peli es muy austera también están ahí hablando Vito y Chaso en la cocina y dices es que no hay nada o sea no tienen nada nada en medio la cámara está muy ahí y eso hay que también aguantarlo y aguantar esos planos y bueno entonces es una mezcla como situación un poco más teatral pero con una piel muy cinematográfica eso quizás que yo lo definido mejor lo has definido tú no pero si tiene la parte buena del cine la parte buena del cine que es que entre otras muchas cosas pero interpretativamente me refiero que es que la gente puede ver lo que te ocurre en una mirada en un gesto muy sutil en una respiración que eso en el teatro es más difícil que ocurra también ocurre pero de otra manera y a la vez lo bueno del teatro o quizás lo difícil del teatro que es esa exposición son planos muchas veces de a dos no hay un gran montaje no estás ayudado por esa técnica cinematográfica que puedes suplir las carencias interpretativas muchas veces porque el cine también es muy mentiroso en ese sentido y aquí estamos expuestos en el buen sentido porque a mí me encanta que los planos sean largos y donde puedan ocurrir las cosas y que eso se pueda ver porque al final ahí es donde realmente ves los registros que tiene un actor las posibilidades que tiene un actor porque no estás ayudado por nada entonces yo creo que combina de una manera muy interesante esas dos las dos posibilidades las posibilidades que te ofrecen esas dos visiones porque no dejan de ser totalmente visiones es algo que a mí me gusta mucho de tenéis que venir a verla ¿es pronto Jonas para hablar de un futuro proyecto? ¿por dónde puedan ir los pasos? Sí, es pronto porque ahora estás muy muy donde estoy sí, estoy muy en esto y lo mejor lo siguiente que quiero hacer hay días ayer mismo que pensaba que no lo haría me pasa mucho a mí esto pero a lo mejor no lo hago no lo tengo tan claro entonces no me siento como con él la fuerza aquí de soltarme yo la vacilada de voy a hacer esto y lo otro porque es muy frágil hacer una película es muy frágil y hasta que no la has hecho hasta que no te ves ahí rodándola y montándola tenéis que venir a verla fue increíble porque yo me acuerdo a Irene le mandé a ella y a los otros actores yo creo que dos folios primero y luego algo más y les dije ¿por qué no hacemos una peli? tiene que ser este invierno estábamos en verano va a ser así la vamos a rodar en pocos días tal 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 esta es la idea más o menos y lo hicimos eso no es tan fácil que se den esas circunstancias de las personas que aceptan eso en unas condiciones también muy concretas y en cuanto te lias con pelis más grandes como es lo que me pasa a mí ahora todo se empieza a complejizar y todo todo se empieza a relativizar a mí me encantaría hacer películas como esta siempre pero creo que no es tan fácil que se den las circunstancias ¿no? o sea que depende de las circunstancias será el próximo proyecto de Juárez por supuesto sí sí vamos quiero rodar una peli en Granada o sea si te doy así como idea o sea quiero rodar una peli en Granada que es de época más o menos entonces eso me obliga a tener un presupuesto más grande y en cuanto hay más dinero falta más dinero esto también lo que tiene que estar ahí va a ser difícil porque con mis actores habituales estoy fastidiado porque es que es una película muy granaina lo que estoy queriendo hacer ella te aprende podría hacerlo sé que podría se escapa de aprender ruso bueno además ella es muy lorquiana tú me contarás lo que puedas y como tú dices ya porque no quiero hacer Adela pero sería la Adela para mí ideal de la casa de Alba pero ya no le toca ya le toca otras cosas Irene teatro estará inminente voy a hacer una cosa con Pascal Gambert que viene que se llama Finlandia y que ha escrito para Israel Lejaldi y para mí y la haremos la temporada que viene y la verdad que es un texto maravilloso imagino que ganas de verte querida en teatro es una cosa en cine también en tele pero lo del teatro es que eres fascinante fascinante Jonás enhorabuena gracias una vez más por sacarnos de nuestra comodidad primero de ir al cine a verla de disfrutarla en el cine de contar una historia como decía al principio que a mí me llega y me toca y yo creo que eso es eso es muy importante después por tener ese ojo avizor con los actores que de acuerdo que algunos ya son habituales en ti que piensas mucho en ellos y tal la incorporación afortunadamente de Irene pero es que están muy bien y es que detrás hay una mano que les sepa conducir o por muy buenos que sean pueden estar muy despistados y estar en una película muy fácil de despistarse y no lo y no no ha pasado o sea que afortunadamente te doy las gracias como espectador me alegra mucho que pongas el foco en ellos porque yo digo a veces que creo que están tan bien pero lo hacen de una manera a veces tan discreta sutil que están como en el todo de la peli entonces parece que no destacan o sea no son como las interpretaciones lo que decía antes Irene como de estas a las que se premia habitualmente las que se da gran interpretación y me encanta que pongas el foco ahí porque muchos otros lo hacen y al final la peli no se entiende sin ellos claro yo no entendería la peli sin la verdad de los personajes o sea hay que hacerlo desde la verdad este personaje no hay que pasarse en ningún momento ni llevarlo a ningún extremo ni quedarte corto eso era lo difícil lo que le preguntaba yo antes a Irene de cómo se hacía trabajar desde la verdad a mi me parece lo más difícil del mundo y más en cine donde cualquier movimiento cualquier rostro de la cara lo va a reflejar y todo se puede ir al garete en un solo plano si no está bien rodado y eso lo logran ellos y aquí está representación de todos Irene porque insisto tengo fascinación con ella como esta querida enhorabuena una vez más muchas gracias gracias siempre es muy grande y con eso me quedo así que gracias ya no hay ningún motivo para ir a verla quedaros con el título es muy fácil tenéis que ir a verla no la casa que la vais a ver en la peli sino la peli en el cine gracias a los dos gracias muchas gracias muchísimas gracias